Gracias a todos los artistas, 800 en escena, bailarines, acróbatas, cantantes, actores y figuras queridísimas del espectáculo. Un gran aplauso para Lale Espósito y todo el elenco de uno de los grandes éxitos del 13 en la televisión argentina. De esperanza mía, que grande las monjas. Y me encanta, Lali, que el tema musical del programa lo haga venca, que lo haga venca, me encanta. Temón, 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 para vos, oficialmente fue. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar hoy, Lali, en serio. Muchas gracias.